Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a hacer una derivada de una función que parece muy complicada usando propiedades de logaritmos. Aquí tenemos la función a derivar. Es el logaritmo neperiano de una raíz quinta de un cociente. De manera que si nosotros nos ponemos a derivar usando la regla de la cadena, tendríamos que hacer la derivada del neperiano, después la derivada de una potencial, la derivada de un cociente, de manera que desenvolver esta derivada sería bastante costoso. Pero nosotros conocemos las propiedades de los logaritmos y con ellas podemos hacer que esta derivada sea mucho más sencilla. Por ejemplo, sabemos que si tengo un logaritmo de algo elevado a un número, esto es lo mismo que x por el neperiano de a. Luego, esta raíz quinta, que en realidad es una potencia, se podrá desarrollar usando esto. También conocemos que si tenemos el logaritmo de un producto, se transforma en el logaritmo de a más el logaritmo de b. Es decir, lo desarrollamos en dos sumas. Será más fácil hacer la derivada del primero más la derivada del segundo que no la derivada de un producto. Y sucede lo mismo con la división, pero con la resta. Esas tres propiedades vamos a emplear antes de hacer la derivada. A ver si así nos queda una función un poco más sencilla. Por lo tanto, pongo igual porque voy a emplear propiedades. Esto es el logaritmo de. Y esta raíz quinta la podemos expresar como una potencia. Os recuerdo que el exponente será el denominador. Será el índice de nuestra raíz, es decir, el 5. Y el numerador será el exponente que aparece aquí. Como no hay ninguno rodeando a todos, será 1. Ya tenemos pues que esta raíz la he expresado como potencia. Pero usando esta propiedad, que el exponente puede pasar delante multiplicando, transformamos la función de nuevo en un quinto por el logaritmo de todo esto. De manera que ya nos hemos quitado ahí un peso al hacer el logaritmo y la raíz. Una vez que llegamos aquí, observamos que lo que tengo es un cociente. Es decir, una división de dos funciones. La podemos expresar como una resta de logaritmos. Vamos a transformar pues esta división que aparece aquí en una resta de logaritmos. Y quedaría un quinto. Abro paréntesis porque son dos logaritmos los que voy a poner. Por un lado está el numerador, que es 3x cuadrado por e elevado a x. Menos el otro logaritmo, que es el logaritmo de 1 más x, todo y elevado a 3. Lo escribo así porque un quinto multiplica a todo lo que obtengamos dentro de la función. Y hemos llegado aquí a otra propiedad que podemos emplear de los logaritmos, que es un producto. Y aquí de nuevo podemos emplear la de la potencia, que puede pasar delante. De manera que vamos a desarrollar de nuevo y a expresar eso de otra manera. Igual a un quinto y ahora tenemos un producto de dos funciones. De manera que podríamos expresar el logaritmo neperiano de la primera, que sería 3x cuadrado, más el logaritmo de la segunda, que es e elevado a x. Menos, ya de paso aprovechamos este 3, lo pasamos delante, logaritmo neperiano de 1 más x. Todo ello encerrado porque está en un quinto multiplicando. Antes de pasar a la siguiente línea voy a hacer un apaño aquí borrando con el dedo. Fijaos que logaritmo de 3x cuadrado, de nuevo, este 3x cuadrado es una función. Y me dan ganas de hacer esto, de coger el 2 y pasarlo delante. Cuidado, que eso está mal, porque el 2 solo corresponde con la x, de manera que no puedo pasarlo delante. Cuidado con esos detalles que a veces tenemos prisa y ese 2 decimos, pues lo paso delante igual que este 3, pero es que este 3 correspondía a toda la función. Ese está bien utilizado porque corresponde a todo, pero este 2 solo es de la x. Para tener que haber hecho eso, tendría que estar 3x entre paréntesis, y no lo está. Bueno, pues ya nos queda menos. Una vez que tengo todo esto, ya puedo ir derivando cada trocito, porque la derivada de una suma o de una resta es la suma y resta de derivadas. De manera que ahora, ya ponemos un implica, porque vamos a hacer la derivada de nuestra función. Un quinto, que multiplica a, pongo el símbolo de derivada, y ahora vamos con la derivada del neperiano de 3x cuadrado. Pues aquí tenemos, paréntesis, 1 dividido la función, 3x cuadrado, por la derivada de la función, que es 6x. Llegados aquí, seguro que estas os salen bastante fácil. Logaritmo de e elevado a x. Aquí sí que todo el mundo, igual lo ha visto ya, que esto es exactamente x, porque el logaritmo en base e de e elevado a x es x. De manera que la derivada de todo esto es 1. Repito, el logaritmo en base e, que es el neperiano, de e elevado a x, sabemos que es x. ¿Por qué motivo? Porque la base, que es e elevado a x, da exactamente el argumento que es e elevado a x. Y vamos con la tercera derivada, que es 3 por 1 partido de la función, que es 1 más x, por la derivada de la función. Esto es 0 y esta es 1. De manera que ya tenemos casi, casi preparado para agrupar y terminar con nuestro ejercicio. Daos cuenta que después de haber desarrollado todo esto, la derivada es muy sencilla. Vas derivando por trocitos y ahora sí, agrupar, porque queda mucho más elegante el resultado. Simplificamos una x y el 6 con el 3, que queda 2, y me queda, si no me equivoco, 2 partido de x. Más 1, y aquí tenemos menos 3 partido de 1 más x. Esto lo podéis hacer despacito, el desarrollo, y te daría un quinto. Denominador común es x por 1 más x. Y ahora ya es operar con fracciones algebraicas. Aquí me queda 2 más 2x, multiplicando, esto ya seguro que lo habéis sacado vosotros, x cuadrado más x, no me he dejado sitio yo aquí, y dividiendo queda menos 3x. Bueno, no se me había ido mucho, pero hay que ser ordenado dentro de lo posible. Agrupamos todo lo que podamos para que quede ya la solución, y me quedará que y' es un quinto, el denominador x por 1 más x, y en el numerador, si podemos agrupar, pues queda x cuadrado, 3x menos 3x, se simplifican, que suerte, más 2. Y esta es la derivada que nos pedían. Fijaos como en un logaritmo con raíz ha quedado algo bastante sencillo. Os dejo por aquí un par de vídeos para que sigáis aprendiendo en el canal, y desde aquí, un saludo.